Saludos, seguimos con las sesiones dedicadas a las funciones estadísticas en ESCEL 2010. Seguimos con las que están dedicadas a calcular máximos, mínimos y promedios. En concreto, en esta sesión nos vamos a centrar en las siguientes, en promedio.si y en promedio.si.conjunto. Estas dos funciones son más completas que la función promedio que expliqué en la sesión anterior. Nos van a permitir crear condiciones para decidir qué celdas se tienen en cuenta a la hora de realizar los cálculos. Con la primera puedo sacar medias, pero indicando una condición que se debe cumplir para que los valores se tengan en cuenta en el cálculo de la media. Por ejemplo, imaginaros que tengo los datos de facturación de unos meses y me interesa conocer qué cantidad se ha facturado de media en el mes de enero. Esto lo podría solucionar con esta función. Debería indicar, mediante esa condición, que solo saque la media de los datos de enero. La segunda función es la misma idea, pero podemos controlar varias condiciones para que se calcule la media. Con promedio.si solo podemos indicar una condición y con esta podemos indicar las que necesitemos. En este sentido, son muy parecidas a contar.si y contar.si y punto conjunto, que ya vimos en sesiones anteriores. El problema que tienen estas dos funciones, promedio.si y promedio.si y punto conjunto, es que no están disponibles en versiones anteriores a la 2007. Para las versiones anteriores, nos queda la opción de las fórmulas matriciales. Repetiremos con este tipo de fórmulas algunos de los ejemplos que haremos con estas funciones. Así veremos más posibilidades de este tipo de fórmulas y los que uséis versiones antiguas, descubriréis cómo realizar estos cálculos sin usar estas funciones. Como siempre, para seguir las explicaciones, podéis descargar del blog el archivo que uso en el vídeo. Una vez descargado, accedemos a Excel 2010. Y abrimos el documento. Como se trata de un documento descargado de internet, se abre la vista protegida. Debemos pulsar el botón habilitar edición para poder realizar los cambios que veremos en el vídeo. El documento tiene una sola hoja. En ella, podemos ver un resumen de las facturaciones de nuestros clientes. Tenemos el nombre, la edad, si son hombre o mujer, la facturación y el mes al que corresponde la facturación. Con estos datos, vamos a practicar las dos funciones que ya he comentado. Vamos a empezar con el siguiente cálculo. Quiero saber la edad media de las mujeres que tengo como clientes. Nos situamos en esta celda y empezamos. En este caso, no puedo usar promedio. Si lo hago, por ejemplo, así... La función me devolvería la media, pero de todos los clientes, independientemente de si son hombres o mujeres. Aquí debo indicar una condición, un criterio. Solo quiero que se tengan en cuenta para la media los clientes que son mujer. Escribimos. Usamos la función promedio.si. Esta función nos permite sacar la media de las celdas que cumplan una condición. Si nos fijamos en la ayuda inferior, tiene tres argumentos. Dos obligatorios y uno opcional. En este caso, vamos a usar los tres. Recordad que si un argumento aparece entre corcheces, significa que es opcional. El primero nos dice que es un rango. En concreto, el rango en el que se va a mirar la condición o criterio que se debe cumplir para realizar la media. Si nos fijamos en los datos, el único sitio en el que puedo saber si un cliente es mujer u hombre, es en las celdas que van de la C2 a la C12. Como siempre os recuerdo que indicando el rango así, no tenemos en cuenta que aquí se puedan añadir nuevos datos. Ya hemos visto varias maneras de solucionar este problema que iremos probando también con estos ejemplos. Seguimos con el siguiente argumento. En él debo indicar el criterio que queremos controlar en el rango que acabamos de indicar. Debo decirle cuál es la condición que se debe cumplir para tener en cuenta los valores a la hora de realizar la media. Le indico que las celdas deben ser igual al texto mujer para tenerlas en cuenta. Para crear condiciones podemos utilizar los típicos operadores de comparación. Igual, diferente, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual. Son los mismos que ya comentamos en la función contar.si. De hecho vais a ver que todo lo que expliqué para esa función es aplicable a esta. En este caso el criterio lo he puesto entre comillas dobles. Es un criterio que no va a cambiar, es un criterio fijo, por eso lo hago así. Siempre quiero que haga la media con las facturaciones realizadas a mujeres. Quiero por ejemplo que luego en esta misma celda me pueda dar el resultado de los hombres. Siempre el mismo cálculo. Tercer argumento. Este es opcional, pero en nuestro caso lo necesitamos. De hecho lo más habitual es necesitarlo siempre. Pero ya hablaremos de por qué es opcional. En la ayuda nos dice que es el rango de promedio. En este argumento debemos indicar en dónde están las celdas que usaremos para calcular la media. Dónde están las celdas para calcular el promedio. Las tenemos aquí, las de la edad. Van de la B2 a la B12. Finalizamos la fórmula. Y ahí tenemos la media de las mujeres. Que en este caso es de 28,8 años. Ya veis que es muy sencilla de usar esta función. Vamos ahora con el siguiente cálculo. Lo mismo, pero de los hombres. Escribo la fórmula y la comento. La misma idea. Con promedio.si le indico que saquen la media de la edad, pero en este caso de los hombres. Hay dos diferencias con el ejemplo anterior. La primera, los rangos. En lugar de indicar rangos exactos, he indicado columnas enteras. Así cuando se añadan nuevos datos se tendrán en cuenta. Esto lo vamos a probar ahora. El segundo detalle en la condición. En este caso no he colocado el igual. Cuando la condición que queremos controlar sea igual, no hace falta colocarlo. Si no encuentra operador, la función entiende que lo que debe hacer es usar solo lo que sea igual a lo que aparezca en el criterio. En el segundo argumento. No he colocado el igual, él entiende que debe hacer esa comparación. Es el operador que tiene por defecto. Confirmamos la fórmula. Y ahí tenemos el resultado. 43,5 años. 43 años y medio. Ahora vamos a probar qué pasa si añadimos nuevos datos. Primero una mujer. Lo que se esperaba. La edad media de las mujeres no ha cambiado. Sigue siendo 28,8. Porque en esta fórmula hemos indicado un rango que no abarca el dato que acabamos de añadir. Ahora añadimos un hombre. En este caso, la edad media de los hombres sí que ha variado porque en la fórmula indicamos columnas enteras y ese dato sí que se ha tenido en cuenta. Recordad que hay otra manera de solucionar el problema de rangos de datos que pueden crecer o cambiar, las tablas de Excel. Pero en estos ejemplos la verdad es que no creo que aporten nada y supone más trabajo solucionarlos con esa herramienta. Ya sabéis que a mí me gusta más la solución de las columnas pero por la rapidez con la que se implementa. Vamos con el siguiente ejemplo. Antes podemos quitar algo de decimales, este lazo. Vamos a quitar así. Así. Vamos a dejarlo con decimales. Siguiente ejemplo. Este va a servir para entender por qué el tercer argumento es opcional. En este ejemplo, aquí, quiero calcular la edad media de los clientes que tienen 50 años o más. En este caso no tengo en cuenta si son hombre o mujer. Solo si tienen 50 años o más. Esta es la condición que voy a controlar. Creamos la fórmula y las quito. Confirmamos y ahí tenemos el resultado. También voy a quitar decimales. Así. Ocultar decimales, mejor dicho. Así. Comentamos la fórmula. En esta fórmula solo uso dos argumentos de promedio punto sí. Cuando el rango de criterio y el rango de promedio es el mismo, el tercer argumento es opcional. En este caso la condición se controlaba en la columna B porque es la columna en la que están las edades. Pero es que el rango que tiene que usar para sacar la media es el mismo. Debía coger las celdas con las edades y hallar la media de los que sean 50 o más. De los que tengan 50 o más. Por lo tanto en el caso de coincidir rango de criterio y rango de promedio no hace falta que pongamos el tercer argumento. Esto es similar en la función sumar punto sí pero todavía no lo hemos visto. Para acabar con esta fórmula, en este caso he usado el operador mayor o igual pero la idea es la misma. De nuevo el criterio lo he puesto entre comillas dobles al tratarse de un criterio fijo. Siempre quiero que me tenga en cuenta los que son los que tienen 50 años o más. No va a variar la edad. Ahora vamos a solucionar uno de los dos ejemplos con fórmulas matriciales. Para que veáis más ejemplos de este tipo de fórmulas. Los que trabajéis con personas anteriores a la 2007 también podéis hacer los mismos cálculos. Lo situamos aquí y voy a realizar otra vez el cálculo de la edad media de las mujeres pero con fórmulas matriciales. Primero voy a escribir la fórmula, comprobaremos que funciona y la explico. Primero voy a escribir la fórmula, comprobaremos que funciona y la explico. confirmamos la fórmula, recordad que hay que hacerlo con las teclas control mayúsculas e intro y ahí tenemos el resultado, no coincide con el anterior pero porque el rango de celdas que hemos usado incluye los nuevos datos y esta no lo hacía, la primera esta no lo hacía si modificamos estos rangos, ponemos columnas enteras aquí también tenemos el mismo resultado, vamos a disminuir decimales para las dos, así a primera vista la fórmula parece más compleja de las que hemos hecho en sesiones anteriores recordad el tema de las llaves, que cuando es una fórmula matricial se rodea la fórmula con llaves no debéis colocarlas vosotros, lo hace Excel cuando confirmáis con control mayúsculas e intro y para explicar esta fórmula voy a seguir el mismo camino que en las sesiones anteriores voy a crear aquí en esta zona una serie de fórmulas que equivaldrían a esta que hemos hecho aquí y así entiendo que podéis entender mejor que es lo que hace esta fórmula lo situamos aquí y escribimos lo siguiente vamos a ir creando poco a poco la misma fórmula que tenemos en la fórmula matricial pero con varias confirmamos y da de resultado falso da este resultado porque no se cumple que la celda C2 sea igual al texto mujer que es lo que hemos puesto aquí ahora si copiamos la fórmula hacia abajo observaremos lo siguiente cuando se cumple que la celda es igual al texto mujer da verdadero y cuando no da falso esto que acabamos de hacer aquí es parte de la fórmula matricial esta comparación que hemos hecho aquí es lo que hacemos aquí pero aquí lo hacemos para todo el rango a la vez le digo que miren la columna C si es igual a mujer esta es la diferencia en una fórmula matricial trabajo con rangos no con celdas individuales como he hecho aquí en estas fórmulas estoy usando una matriz un rango compuesto por varias celdas como ya he comentado en otras sesiones una matriz es un objeto compuesto por varios elementos en este el ejemplo más caro de matriz son los conjuntos de celdas los rangos de celdas seguimos con la explicación ahora vamos a modificar esta fórmula para que poco a poco acabe apareciendo hasta la matricial y añadimos lo siguiente confirmamos la fórmula y nos seguirá dando falso como resultado ahora vamos a copiarla hacia abajo para ver que pasa con el resto fijaros cuando se cumple que es mujer aparece la edad y cuando no se queda el falso esto es por lo siguiente he añadido un si en el primer argumento del si hay que indicar una condición he puesto la que ya tenía creada cuando se cumple que la celda del sexo es igual a mujer devuelve como resultado la edad de la mujer que es lo que he indicado en el segundo argumento en el tercer argumento del si no he puesto dato los si tienen tres argumentos ese tercer argumento es el valor que se devolvería cuando no se cumpla la condición cuando no se cumpla esto como no he rellenado ese argumento la función si devuelve falso por defecto cuando no se cumple la condición que indiquemos aquí en el primer argumento si abrimos la fórmula matricial comprobaréis que he hecho lo mismo pero trabajando con rangos ahora vamos a responder a la pregunta que muchos os estaréis haciendo ¿para qué me sirve esto? pues fijaros ahora aquí voy a crear una fórmula muy sencilla con promedio que es una función que sí que está en versiones anteriores de Excel confirmo y ahí está si dejo oculto decimales lo mismo que me han dado estos dos resultados incluida la fórmula matricial con la función promedio lo que hago es sacar la media de todo lo que me han devuelto estas fórmulas de aquí arriba la función promedio no tiene en cuenta las celdas en las que está el valor falso este tipo de celdas las que pone falso no se tiene en cuenta para el cálculo que hace promedio luego con la comparación que hemos hecho aquí con el sí hemos conseguido desechar las celdas que pertenecían a hombres y así solo se tienen en cuenta las de las mujeres que son las únicas que han devuelto la edad vamos a revisar la fórmula matricial que ahora se entenderá mejor es lo mismo que hemos hecho aquí con todas estas fórmulas pero en una sola fórmula este promedio equivale al que hemos puesto aquí lo que está dentro del promedio equivale a todos estos resultados que hemos conseguido aquí en la siguiente imagen podemos ver como internamente esta fórmula crea una matriz con los mismos resultados de las fórmulas individuales de estas celdas y eso es lo que le llega a la función promedio para que devuelva el resultado esa matriz interna no la podemos ver pero tiene el mismo contenido estas celdas está compuesta por 11 valores en las que se almacenan los resultados del sí y que posteriormente llegan a promedio para que devuelva la pena venga que no es tan grave acabaréis siendo expertos en este tipo de fórmulas seguimos con más cosas no es tan grave no es tan grave Gracias.